Gracias por ver el video. Vamos a recordar las enseñanzas y las historias de Jesús. Dice la Biblia así en Romanos capítulo número 16. Vamos a leer el capítulo entero. Ahora os recomiendo a Febe, nuestra hermana que es servidora de la iglesia que está en Sencrea, para que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que le proveáis cualquier cosa que necesite de vosotros, porque también ella fue ayudadora de muchos y de mí mismo. Saludad a Prisca y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, quienes arriesgaron su propio cuello por mi vida, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles y a la iglesia que está en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, quien es primicias de Asia en Cristo. Saludad a María, la cual trabajó mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de prisión, destacados entre los apóstoles y quienes también han sido antes que yo en Cristo. Saludad a Ampliatao, amado mío en el Señor, y saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, el aprobado en Cristo. Saludad a los que son de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los que son de Nársico, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, quien trabajó mucho en el Señor. Saludad a Rufo, el escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Ancícrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas, y a los santos que están con ellos. Saludad a Filólogo, y a Julia, a Nereo, y a su hermana, y a Olimpias, y a todos los santos que están con ellos. Saludad unos a otros con ósculo santo, todas las iglesias de Cristo os saludan. Déjenme detenerme aquí por un momento. En primer lugar, aquí tienen un capítulo para si los que todavía no tenemos hijos quieren ponerle nombre a su hijo. No busquen aquí, por favor, ¿verdad? Imagínense aquí llamando al hermano Nársico, Nársico, venga para adelante, ¿verdad? No suena, ¿verdad? Bien, versículo número 17, ¿ok? Imagínense la hermana Trifena y Trifosa, que dejen de pelear, por favor. Está raro eso, ¿no? Bien, versículo 17. Os ruego, hermanos, que pongáis atención a los que causan disensiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros aprendisteis y se apartaos de ellos. Y el Dios de paz aplastará en breve. Que vean Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con vosotros. Os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, y Jason, y Sosipater, mis compatriotas. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, mi anfitrión, y de toda la iglesia. Os saluda Erastro, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Nombre ahí bonito, Heisel, para un hijo suyo, ¿eh? Cuarto. Y el que pueda fortaleceros, según mi evangelio, y la proclamación de Jesucristo, según la revelación del misterio que fue guardado en silencio desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado, y por medio de las escrituras proféticas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe, y al Dios, el único sabio, sea la gloria, por medio de Jesucristo, para siempre. Amén. Déjenme, queridos hermanos, dividir este mensaje en tres aspectos muy importantes. Pero déjenme primero resaltar, vamos a ver tres temas de este capítulo. Pero primero, quiero resaltar algunos puntos muy importantes. Número uno, este capítulo es el que nos permite comprender que Paulo escribió esta carta cuando estaba en Corinto. Porque ya les había explicado yo que Paulo escribió esta carta cuando él estaba en su tercer viaje misionero, en Hechos capítulo 20, se dice que Paulo estuvo tres meses en Grecia, refiriéndose a Corinto. Este capítulo nos permite darnos cuenta que Paulo escribió esa carta en Corinto. ¿Por qué? Vean lo que dice el versículo 23. Y si ustedes empiezan a buscar todo lo que la Biblia nos enseña sobre gallo, gallo vive en Corinto. Y Paulo está diciendo, o saluda gallo, ¿quién es mi anfitrión? Y anfitrión de toda la iglesia, porque la iglesia de Corinto se congregaba en la casa de este hombre llamado Gallo. Ahora, ¿cómo sabemos que sin lugar a dudas la carta viene de Corinto? Por el 16.1. Vean lo que dice la Biblia. Os recomiendo a Febe, nuestra hermana, que es servidora de la iglesia, que está en Sencrea. Ahora, apúntalo, porque veo gente que está tomando notas y me parece excelente. Sencrea es un puerto de Corinto. Y Paulo les está diciendo, os recomiendo a mi hermana Febe, que es diaconisa de la iglesia de Sencrea. Esto significa, y es muy probable, que la persona que llevó esta epístola, el rollo de esta epístola, a la iglesia de Roma, muchos teólogos piensan que es precisamente Febe, y que Paulo también la está recomendando a la iglesia de Roma. Entonces, aquí tenemos dos pasajes que nos permiten entender que la epístola a los romanos se escribió en Corinto. Y este capítulo 16 es muy importante. El verso 1 y el verso 23 nos permiten entender dónde Paulo escribió esta epístola. Hay algo también muy importante. Generalmente se dice, y aunque hay tradición que apunta hacia ese lugar, generalmente se trata de hacer del apóstol Pedro como una piedra angular de la iglesia. Y esto sobre todo ocurre con Pedro. Sobre todo porque muchos consideran que Pedro fue el primer obispo de Roma. Y de ahí, ¿verdad?, la iglesia tomó, históricamente hablando, como sede Roma, y de ahí hay una línea ininterrumpida de, supuestamente, de obispos. Ahora, pónganme mucha atención. ¿Por qué razón en los saludos a la iglesia de Roma, Paulo no saluda al obispo de Roma? Si Pedro fue la persona, si Pedro es el obispo de Roma, ¿por qué Paulo no saluda al obispo de Roma? Aquí saluda un montón de gente importante de la iglesia. Lo lógico sería que si Pedro es el obispo de Roma y es la cabeza de la iglesia de Roma, Paulo hubiera tenido la gentileza de decir y saludar a Pedro, obispo de Roma. Pero no lo dice. Esto quiere decir, queridos hermanos, que no es tan cierta la influencia que se le atribuye a Pedro sobre Roma. Ciertamente, Pedro murió en Roma. De eso no hay duda. Y la tradición nos indica que en el mismo año en que murió Paulo, Pedro también murió. Los dos fueron ejecutados por Nerón. Nerón mandó a decapitar a Paulo y Nerón crucificó al revés a Pedro. Eso está comprobado en el año 67 de esta era. Paulo y Pedro fueron ejecutados por Nerón, el emperador Nerón, pero no tenemos evidencia sólida, por esto que dice aquí Romanos, de que Pedro se haya convertido en esa imagen ilustre de la iglesia de Roma, tal como se le ha querido demostrar, se ha querido decir a lo largo de los años. Ahora, queridos hermanos, pónganme atención porque aquí voy a mencionar el primero de los tres temas que vamos a ver y es el tema de la mujer en la congregación. Paulo es una persona que es muy criticada porque ustedes van a encontrar pasajes en donde Paulo dice, por ejemplo, segunda, primera de Timoteo, capítulo 2, porque no le permito a la mujer que hable en la congregación, sino que aprenda silencio y la mujer aprenda con toda sujeción y si tiene alguna pregunta, que pregunte en su casa a su marido porque no fue Eva, no fue Adán el que cayó en transgresión primero, sino que fue Eva. Y a partir de ahí, muchas personas han maltratado muchísimo a las mujeres en la iglesia al punto que a la mujer no se le permite orar. Ahora, hay iglesias en donde las mujeres se sientan de este lado y los hombres se sientan de este lado y a la mujer no se le permite ningún cargo ni absolutamente nada. Por ejemplo, esto que hizo hoy la hermana Marilyn de presidir el culto, jamás se le permitiría a una mujer en muchas iglesias cuando se amparan en este pasaje de Paulo de segunda de Timoteo, primera de Timoteo. Ahora, pónganme mucha atención, en este capítulo de Romanos 16 estamos encontrando la posición que tenía la mujer en la congregación. En primer lugar, vean que Febe dice la Biblia que es diaconisa de la iglesia de Sencrea y Paulo la está recomendando. El diaconado, queridos hermanos, era una posición de mucho, mucho, de mucha importancia en el tiempo de la iglesia primitiva porque la iglesia primitiva tenía una estructura muy sencilla. La iglesia tenía, la iglesia era pastoreada en ese tiempo por lo que se llamaba presbiterios. La palabra presbiterio, presbítero en griego significa anciano y dentro de los presbíteros había un episcopos, que es la palabra griega que se traduce obispo. Entonces, déjenme explicarles cómo funcionaba la iglesia de ese tiempo. En la iglesia de ese tiempo había un colegio, un grupo de personas sabias que tomaban las decisiones junto con el obispo de la iglesia porque en la iglesia primitiva al pastor no se le decía pastor, se le decía obispo, el obispo. Ese era el nombre que recibíamos los pastores en el siglo I. La palabra obispo, que viene del griego episcopos, significa el que vigila desde arriba. Eso es lo que significa episcopos. Los pastores vigilamos el rebaño desde arriba. Nosotros estamos viendo, velando por el rebaño, cuidando el rebaño. Esa es la tarea del obispo. Pero el obispo está acompañado de un grupo de personas ancianos, presbíteros, que le tienen que decir, mire, nosotros no consideramos que esto sea lo mejor, pastor, mire, fíjese en esto, cuidado con esto, lo vamos a apoyar en esto, como lo que está pasando hoy en día con esta decisión que tenemos que tomar de ver si nos trasladamos o no. Esta no es una decisión que va a depender de mí, sino que vamos a, yo voy a hablar con la junta directiva de la iglesia que hace función de presbiterio en la iglesia y ellos se van a encargar de darme su consejo sincero y tienen el deber de decirme a mí cuando no están inclusive de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Porque lo que un pastor, lo último que un pastor necesita es que haya gente que siempre le diga, sí, pastor, sí, pastor, sí, pastor. No, nosotros los pastores necesitamos gente que nos diga, no me parece correcto, me parece que es peligroso, pastor, yo creo que usted se equivocó, los pastores necesitamos eso. ¿Por qué? Porque la iglesia no es, no gira alrededor del pastor, la iglesia gira alrededor de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿verdad? Cristo es la roca de la iglesia. Ahora, sin embargo, la iglesia tenía una estructura muy sencilla, obispo, presbiterio, diaconado. Y las mujeres ocupaban posición de diáconas en la iglesia. Aquí está un registro histórico. Os recomiendo a Febe, diaconisa de Centrea. Pero vean lo que dice el versículo 3. Dice la Biblia. Y esto es muy interesante y les voy a decir por qué. Porque en griego no es lo mismo decir Priscila y Aquila que Aquila y Priscila. No es lo mismo. En griego siempre se menciona primero, y también en el pensamiento del oriente, siempre se menciona primero a la persona que de alguna manera tiene mayor relevancia. Voy a explicarles esto. Cuando ustedes van al libro del Génesis, que yo sé que están terminando de leerlo, hoy Verónica les habló de que ya están a dos capítulos de leerlo, los felicito. Ustedes van a encontrar que cuando Jacob bendice a los dos hijos de José, Benjamín, perdón, Manasés y Efraín, ¿qué hace él? Él hace así. Y dice la Biblia que José no le gustó y le agarró la mano y le dijo, no padre, este es el primogénito. Y Jacob le dijo, yo lo sé hijo, lo sé. Pero es que el menor será mayor que el menor, aunque Dios va a bendecir a Manasés también, de Efraín saldrán naciones. Y entonces cuando Jacob bendice a Manasés y a Efraín, Jacob dice, y Dios les haga como a Efraín y Manasés. Y dice la Biblia en Génesis, y puso a Efraín antes que a Manasés. ¿Ya están entendiendo? En el pensamiento del Mediterráneo, en el pensamiento del Medio Oriente, siempre es muy importante a quien se le menciona primero. Y aquí Paulo dice que primero menciona a Priscila y después menciona a Aquila. ¿Esto qué significa? Esto significa que es muy probable que el ministerio de Priscila era más dinámico que el de su propio esposo. Aquí no estoy diciendo que Priscila no se sujetara a su esposo, no estoy diciendo eso, son dos cosas totalmente distintas. Pero en cuanto a la vivencia de la iglesia de Roma, era más activa en el servicio Priscila que Aquila. Y por eso Paulo le menciona primero. Y es importante que entendamos, queridos hermanos, que la mujer tiene un importante papel dentro de la iglesia. Y es más, les voy a decir esto, el día en que las mujeres digan que la iglesia, que no vienen más a la iglesia, es el día en que mejor cerramos la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la gran mayoría de los miembros de la iglesia son mujeres. Y lastimosamente los varones, que tenemos que ser sacerdotes de nuestro hogar, muchos prefieren quedarse viendo a Zapriza y La Liga en el clásico, y la que viene a la iglesia son las mujeres, y la que traen los niños a la iglesia son las mujeres, y la mayoría de los puestos y liderazgo y servicio de la iglesia están ocupados por mujeres. Qué importante, queridos hermanos, es el papel de la mujer en la congregación. Qué importante que es. Nunca se les olvide esto. Las mujeres son tan importantes en la iglesia que los primeros testigos de la resurrección fueron las mujeres. Y si hay alguien que dignificó la posición de la mujer, fue Jesucristo. En montones de historias, la mujer samaritana, la mujer adúltera, y montones de ejemplos. Es más, la Biblia nos enseña que en el ministerio de Cristo había una gran cantidad de mujeres que le apoyaban y le servían con sus bienes. Qué interesante esto. Le apoyaban y le servían con sus bienes. ¿Y quiénes fueron las únicas que estuvieron fieles y firmes en la cruz? Las mujeres. Porque los hombres salieron corriendo todos. Los doce salieron todos corriendo. Y eran las mujeres las que lloraban frente a la cruz. Y Jesús se volvió y les dijo, no lloren por mí. Lloren por ustedes más bien. Porque os digo que en algún momento ustedes dirán, hay de las que amamantan en estos días y las que dan a luz. ¿Por qué? Porque Jesucristo sabía que después de que a Él lo crucificaran, un juicio tremendo iba a venir sobre Israel. Y así vino. Y si estudiamos la historia de Israel del siglo I, las pestes, hambres y guerra y la destrucción que trajeron los romanos a Jerusalén fue estastrosa. Por eso Jesús les dijo, no lloren por mí, mujeres. Lloren por ustedes mismas. Entonces, en este primer lugar estamos encontrando en primer lugar la importancia de la mujer en la congregación. Número dos, punto número dos de este estudio. Vayan conmigo al versículo 17, por favor. Punto número dos, versículo 17. Dice la Biblia de la siguiente manera. Os ruego, hermanos, que pongáis atención a los que causan disensiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros aprendisteis y apartaos de ellos. porque los tales no sirven a Cristo Señor nuestro sino a su propio vientre y con sus suaves palabras y lisonjas seducen por completo los corazones de los ingenuos. vean qué importante es esto queridos hermanos la Biblia nos está diseñando que cualquier persona que quiera traer una división doctrinal dentro de la iglesia que atente contra la doctrina de los apóstoles Pablo dice no se junten con ellos apártesen de ellos. Pónganme mucha atención queridos hermanos es bíblico expulsar gente de la congregación y en los doce años que yo tengo de ser cristian pastor de esta iglesia solo en una ocasión he tenido que pasar por la pena de expulsar a alguien de la iglesia y espero nunca más tener que volverlo a hacer pero si lo tuviera que hacer lo haría ¿por qué razón queridos hermanos? yo tengo una iglesia conozco una iglesia en Paraguay que un hermano un pastor me estuvo pidiendo consejo y me estuvo diciendo ay hermano es que ocupo que usted me aconseje porque vienes que hay un hermano que empezó a reunir algunos hermanitos de la iglesia en la casa y les empezó a decir que hay que guardar Shabbat y que hay que guardar las fiestas y que ya no pueden comer cerdo y resulta que yo veo que la iglesia le está creyendo y veo que esto se está saliendo de control reúna a ese hermano y pídale que se arrepienta y si no se arrepiente expúlselo de la congregación fue mi consejo no lo digo yo lo dice Pablo leamos el versículo 17 de nuevo os ruego hermanos que pongáis atención a los que causan disensiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros aprendisteis y apartados de ellos dice la Biblia que estos maestros operan con palabras suaves y lisonjas seductoras que conquistan a los que son ingenuos por eso es que es importante que nosotros toquemos temas como el de la semana pasada que dedicamos todo un culto para explicar por qué nosotros no guardamos Shabbat y por qué no estamos obligados a guardar las leyes dietéticas porque si no lo hacemos después vamos a pagar los platos rotos como iglesia y después las consecuencias a mediano y largo plazo van a ser casi que irreversibles porque después van a entrar se pueden infiltrar en la iglesia falsos maestros que empiecen a decir ¿por qué usted no guarda Shabbat? Jesús guardaba Shabbat ¿por qué usted no lo hace? ¿y por qué usted no está circuncidado? si usted se considera seguidor de Cristo usted debería circuncidarse porque Cristo se circuncidó y de esa manera que parece elocuente frente a un ingenuo logran conquistar el corazón de muchísimos y tenemos cientos de personas que están cayendo en sectas ¿cómo que ustedes creen en la Trinidad? la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 oye Israel el Señor nuestro Dios uno es no tres uno ¿por qué ustedes creen en la Trinidad? y no saben dar respuestas no saben dar respuestas a los temas más elementales de la doctrina cristiana porque no se enseñan en la iglesia y eso está mal y la iglesia tiene que estar lista y preparada y tener buen ánimo cuando el pastor va a tocar doctrina no puede ser posible ¿verdad? que la gente solo quiera escuchar motivación y dígame que todo me va a salir bien y consuelo y claro que hay que tocarlo en la iglesia claramente tienen que haber mensajes de consolación tienen que haber mensajes de motivación claro pero lo uno sin dejar lo otro porque si usted no le enseña doctrina a la iglesia vamos a tener una iglesia 200% vulnerables a caer dentro de una secta yo quiero decirles queridos hermanos que después de este discipulado que estamos viendo de los ataques de pánico que ahorita estamos dando un equipo interdisciplinario el próximo discipulado que vamos a tener va a ser sobre los cinco ministerios y vamos a estar hablando sobre las características de un verdadero apóstol de un verdadero profeta de un verdadero evangelista de un verdadero pastor y de un verdadero maestro y esto va a ser de mucha bendición porque a ustedes les va a permitir identificar a lo mejor si alguno de ustedes tiene uno de esos cinco ministerios eso va a ser va a ser precioso este discipulado ya lo coordiné con nuestro hermano Fabián él lo va a dar cuando termine el que estamos dando y ustedes lo van a conocer a él también él es un gran maestro y yo doy gracias a Dios porque Dios está levantando un gran maestro también en la congregación pero qué importante queridos hermanos es que nosotros valoremos a los maestros de la iglesia a los pastores de la iglesia cuando nos enseñan doctrina y que realmente estemos comprometidos con la doctrina es muy pero muy importante y para finalizar quiero que vayan conmigo al versículo número veinticinco hasta el veintisiete veinticinco hasta el veintisiete póngame mucha atención porque Pablo termina aquí con la cereza del pastel literalmente es la cereza del pastel y escúcheme solo de estos tres versículos perfectamente podríamos predicar fácilmente dos meses solo de estos versículos no tienen ustedes idea la profundidad de lo que Pablo está diciendo aquí oigan lo que dice Pablo y al que puede fortaleceros según mi evangelio subraya esa pregunta o apúntala por favor evangelio yo te voy a decir porque es importante y al que puede fortaleceros según mi evangelio primera palabra importante y la proclamación de jesucristo según la revelación del misterio subrayala o apúntala segunda palabra importante misterio que fue guardado en silencio desde tiempos eternos subraya la palabra guardado guardado te voy a explicar por qué versículo 26 pero que ahora ha sido manifestado otra palabra clave subrayala o apúntala manifestar manifestar por medio de las escrituras proféticas otra palabra importante subrayala escrituras proféticas según el mandamiento del dios eterno se ha dado a conocer subraya esta palabra gentes a todas las gentes para que conozcan a la fe al dios único y sabio sea la gloria por medio de jesucristo para siempre amén permítanme explicarles estos versículos en los últimos diez minutos paulo nos está enseñando de que hay un misterio que fue oculto desde los tiempos eternos y que se está dando a conocer ahora por medio de las escrituras proféticas a través de la proclamación del evangelio y este misterio que estaba oculto dice paulo se está dando a conocer ahora a todos los gentiles déjenme explicarles para que me puedan entender esto con toda profundidad voy a explicarles esto síganme por favor con cuidado el apóstol paulo dentro de su teología hay algo que es impresionante y es que a paulo se le revelan siete misterios que no se entendían en el antiguo testamento siete misterios cuando digo misterios y que no se entendían en el antiguo testamento no significa que no hubiera escritura en el antiguo testamento sobre esos misterios porque vean ustedes que paulo dijo ahora se están revelando a través de las escrituras proféticas pero cuáles eran las escrituras proféticas de ese tiempo el antiguo testamento porque aún no se había escrito por completo el nuevo entonces paulo está diciendo que en el antiguo testamento que es esta porción de la biblia que ustedes están viendo acá se está revelando a través de la proclamación del evangelio un misterio que estaba aquí en el antiguo testamento estaba escrito pero no se entendía y escúchenme bien hermanos y estos siete misterios sólo se llegan a entender hasta que dios a través del apóstol paulo empieza a revelarlos en sus cartas y paulo empieza a explicarnos el antiguo testamento y por fin estos misterios que estaban en silencio desde la eternidad se dieron a conocer y la mejor noticia es que estos misterios también se están dando a conocer entre todos los gentiles y ahora no sólo entre la nación de israel ya no es como en el antiguo pacto donde dios sólo escogió a israel y donde sólo dios le habló israel y israel y israel y los gentiles lo siento mucho no dice la biblia que ahora en este tiempo a través del evangelio dios nos ha revelado la verdadera profundidad del antiguo testamento y ahora podemos comprender el misterio de cristo entre todos los gentiles me están entendiendo apunten cuáles son estos siete misterios no los voy a explicar hoy sólo se los voy a mencionar siete cosas que no se entendían en el antiguo testamento hasta que vino paulo y lo escribió y oigan no es difícil de perderse les voy a explicar por qué no es difícil de perderse porque paulo siempre va a usar la palabra misterio primer misterio escuchen el arrebatamiento he aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos al sonar la trompeta porque todos seremos transformados el arrebatamiento primera de corintios capítulo número 15 era un misterio qué significa eso pastor que ningún profeta del antiguo testamento ni moisés desarrollaron la doctrina de que habría algún día una generación que sería arrebatada sin embargo tiene una sombra en el antiguo testamento vean ustedes que en el antiguo testamento aparecen dos personas que fueron arrebatadas enoc y elías pero ningún profeta ni daniel ni jeremías ni moisés ni nadie profetizó que algún día habría una generación que no conocería la muerte y le pido yo al señor y es mi gran deseo y anhelo que nosotros seamos esa generación amén porque no le damos un aplauso al señor amén que aquí quede la ropa nada más los lentes los relojes los carros que se repartan todo eso verdad porque ya con ya con Cristo para qué importa eso quien va a pensar verdad uy señor pero dejé los frijoles haciéndose nada de eso hermanos cuando ustedes vean al señor a él en su gloria dice la biblia ya no habrá pensamiento de las cosas pasadas amén bien segundo misterio escuche Pablo dice en Timoteo grande es el misterio de la piedad Dios se hizo carne segundo misterio la encarnación del hijo así lo dice Pablo grande es este misterio Dios hizo carne pero pastor es que no sé si eso es tan así como usted dice porque Isaías 53 dice despreciado varón este desechado todo nosotros lo tuvimos por contagiado más él cargó con nuestra sería ahí está la pasión de Cristo amén pero quien entendía Isaías 53 antes de la cruz nadie nadie porque el misterio se hizo una realidad con Cristo y Pablo nos dice grande es este misterio el hijo se tenía que hacer carne y estaba en el antiguo testamento aunque nadie lo entendía tercer misterio queridos hermanos tercer misterio la admisión de los gentiles la admisión de los gentiles dice Pablo en Efesios capítulo 3 porque les digo hermanos un misterio que los gentiles son coherederos de los pactos y las promesas y hay montones de pasajes que hablan de que los gentiles íbamos a ser abrazados por Dios anunciaré mi nombre entre sus hermanos y en ti esperarán los gentiles o Abraham en tus simientes serán benditas las naciones había un montón de pasajes pero nadie entendía que Dios iba a tomar a los gentiles que creyeran en el Mesías también como pueblo cuarto misterio la restauración de Israel la restauración de Israel romanos capítulo número 11 porque aquí hermanos os digo un misterio para que no seáis ignorantes de estas cosas que un endurecimiento parcial ha venido sobre Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles y después de eso como está escrito vendrá de Sion y libertador y quitará el pecado de Jacob porque escrito está todo Israel será salvo la restauración de Israel es el cuarto misterio quinto misterio apúntalo por favor la iglesia cuerpo místico de Cristo la iglesia cuerpo místico de Cristo nadie entendía en el antiguo testamento que iba a existir el cuerpo místico del Señor la iglesia Pablo dice Pablo empieza a decir porque está escrito digo pues esto dice dice Pablo hablando del hombre y la mujer dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá se unirá su mujer y los dos serán uno solo y digo pues esto de Cristo y de la iglesia grande es este misterio que nosotros y Cristo Jesús somos uno solo sexto misterio en el en el libro de hebreos casi que se desarrolla un libro completo para hablar sobre este misterio ¿cuál es ese misterio? Jesucristo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec Cristo es sumo sacerdote para siempre y esto no se entendía en el antiguo testamento porque en el antiguo testamento en Génesis 14 aparece una vez Melquisedec el salmo 105 lo menciona una vez ahí dice tú eres para siempre sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec y pare de contar y nadie entendía nada hasta que viene Pablo y empieza a decir porque este Melquisedec en primer lugar Sedec viene de justicia Melqui rey rey de justicia y también significa paz rey de paz porque salen significa shalom y ahí Pablo empieza a desarrollar toda una teología donde Pablo empieza a decir mirad cuán grande era este Melquisedec que aún nuestro patriarca Abraham le dio los diezmos de todo y lo bendijo y fuera de troda controversia es mayor el que bendice que el que recibe la bendición y se y verdad y empieza Pablo y ahí no para y le da y le da y le da y es increíble y el último misterio el último misterio es el misterio del anticristo porque Pablo también dice el segunda de tesalonicenses he aquí os digo que ya opera en este mundo el misterio de la iniquidad y este misterio es para juicio para todos los que rechacen la verdad todos los que rechacen el amor de la verdad del evangelio de Jesucristo Dios les enviará un poder engañoso el misterio de la iniquidad el anticristo para que crean en la mentira y esos son los siete misterios y por eso les decía que podríamos predicar dos meses sobre ese tema porque podríamos dedicar una, dos domingos solo para hablar uno por uno de estos misterios queridos hermanos hemos terminado el estudio de romanos denle un aplauso al señor amén quiero invitarlos a que por favor se pongan de pie quiero pedirle a nuestro hermano diácono que esté listo para celebrar la cena del señor tal vez nuestro hermano Jonathan se nos acompaña con el teclado quiero invitarlos para que por favor cierren sus ojos queridos hermanos quiero decirles que de ahora en adelante a partir de este año todos los domingos vamos a celebrar la cena del señor porque así lo dijo Jesús cada vez que ustedes se reúnan en mi nombre coman y beban de este pan cierren sus ojos queridos hermanos yo quiero invitarlos para que le podamos dar gracias al señor en oración por su palabra y por su espíritu santo ahí donde tú estás dile espíritu santo padre en el nombre de Jesús te pido que el espíritu santo me acerque a través de tu palabra acércame señor a través de tu palabra a ti querido hermano eres uno con Cristo Jesús eres el cuerpo de Cristo Jesús Cristo y tú mismo son uno solo en su cuerpo él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo queridos hermanos bendigan al señor bendigan al señor denle gracias porque él a pesar de nuestros fracasos a pesar de nuestros pecados a pesar de nuestra dureza de corazón de nuestra obstinación y rebeldía él nos ha tomado por pueblo mediante la fe en Cristo Jesús dale gracias al señor dale gracias dile señor endereza mis caminos no permitas que me desvíe a izquierda y a derecha y si me y si me desvío señor hazme volver al camino correcto señor si me desvío a la izquierda si me desvío a la derecha de la senda hazme volver al camino correcto señor líbrame de mí mismo líbrame del mundo y líbrame de satanás señor queridos hermanos los que están de este lado pueden pasar por los elementos de la cena del señor mestrón